Llamando a los que están buscando una razón para vivir Llamando a los que necesitan una ilusión para seguir Llamando a los soñadores, a los perseguidores de la verdad Llamando a todos los que buscan la llave de la felicidad Porque todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con algo de imaginación Todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con algo de imaginación Todo el mundo necesita soñar Llamando a los que necesitan una canción con corazón Llamando a los perdidos tras un camino que llegue hasta el sol Llamando a los desesperados, a los angustiados y a los indiferentes Llamando a los que aman, a los que sufren de toda la gente Todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con algo de imaginación Todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con algo de imaginación Todo se resuelve con algo de imaginación Todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con un poquitito de sueños Todo se resuelve con algo de imaginación 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 Gracias.